Me gusta enfiestarme O pa' relajarme me pego unos toques Para andar tranquilo y ya se la saben Los compas se suben Pa' agarrar la figura saben que conmigo Nada se apresura y ando bien alegre Nada me detiene que la noche viene Y apunta pa' que sea amanecidón Y todos se animan para que empiece la acción Y como pararle si andamos de pari haciendo desmadre Venimos pa'l antro Vengo manejando, me traen bien viajado La rola sonando, entro en buen ambiente Pa' agarrar la fiesta, ya vengo llegando Vaciando botellas, gastando billetes Pues la noche es buena Eso me divierte entre conocidos Y buenos amigos, la fiesta se prende Las morras bailando Todos celebrando La música suena El DJ rifando Sigo bien activo Me sobran motivos pa' seguir tomando Y apunta pa' que sea amanecidón Y todos se animan para que empiece la acción Y como pararle si andamos de pari haciendo desmadre T-T-T